Hoy te traigo mi canto Mi alabanza he derramado Con mi voz, con mi oración Solo a ti que me escuchas Dios te doy mi melodía Mi pasión, mi corazón Eres el escudo, el sustento en mi vivir Eres mi refugio, eres todo para mí Espérame, vengo en silencio Hoy te traigo mi plegaria Hoy te traigo mi canción Espérame, eres mi anhelo La razón de mi plegaria El latir de mi oración Espérame, mi buen Jesús Espérame, Señor Jesús Este mundo oscuro Necesita tu clemencia Necesita más de ti Dios te entregó mi vida Úsala como instrumento Para guiar otros a ti Tú eres el escudo, el sustento en mi vivir Eres mi refugio, eres mi refugio La razón de mi existir Y espérame, vengo en silencio Y hoy te traigo mi plegaria Hoy te traigo mi canción Espérame, eres mi anhelo La razón de mi pegaria El latir de mi oración Y hoy te traigo mi corazón Eres el escudo, el sustento en mi vivir Eres mi refugio Eres mi refugio, la razón de mi existir Espérame, vengo en silencio Y hoy te traigo mi plegaria Hoy te traigo mi canción Espérame, eres mi anhelo La razón de mi plegaria El latir de mi oración Espérame, mi buen Jesús Espérame, Señor 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 Jesús